Música Bueno, es un gustazo y un placer estar y formar parte del programa de Cultura Mínima Y más de esta forma, con la pandemia y el bicho leñero que nos ha dado caña a todo el mundo Así que nos estamos aquí reinventando los conciertos Grabados aquí en familia con nuestro amigo Manuel a los mandos del sonido Nuestro amigo Edu a la cámara y la ID coordinando todo el cotarro Esperemos que sea de vuestro agrado cuando veáis este vídeo El trapecista olvidó que hoy no habrá red El payaso anunció la crueldad de la función En un instante los leones meriendan tomadores Bienvenidos al circo mundial donde nada es lo que parece ser El gran Houdini se escapó gracias al gancho de William Lances Y no sintió dolor, solo se marchó Bienvenidos al circo mundial Nadie aplaude sin pagar lo que pide el taquillero Para ver el número final Quieres ver el número final Y no saber lo que es mentira O es real Lo que vemos Y no saber lo que es mentira Y no saber lo que es mentira